Sabes, hace tiempo que sospecho que a ti nada te vale Nos estamos conociendo y todo eso Pero sabes, yo no tengo mucho tiempo pa' perderlo en conquistarte Ya no pienso alimentarte No sé si intentas que me vaya atrás de ti como un perrito entre tus piernas Dándome hoy la de cal y ya mañana la de arena No es la manera Yo sé cómo acaba y no me voy a quedar Sé cómo acaba, no me quedaré a mirar Entre tus besos no encuentro nada más a cómo acaba Y crees que pasando mucho tiempo en el espejo es suficiente Cultivando mucho el cuerpo, abandonando más la mente Un envoltorio vacío y bien bonito es lo que tienes O lo que eres Yo sé cómo acaba y no me voy a quedar Sé cómo acaba, no me quedaré a mirar Entre tus besos no encuentro nada más Sé cómo acaba y no me voy a quedar Mirando como todo tu ego se crece Creyendo que mi corazón te pertenece Sufriendo tu puto refuerzo intermitente Yo sé cómo acaba y no me voy a quedar Me quedaré a mirar Entiendo como todo tu ego se crece Creyendo que mi corazón te pertenece Sufriendo tu puto refuerzo intermitente Yo sé cómo acaba y no me voy a quedar Sé cómo acaba, no me quedaré a mirar Entre tus besos no encuentro nada más Sé cómo acaba y no me voy a quedar Esto se acaba